Aquí tenemos a Javier Matos contra... Al color se le ha quedado el Jorge Matos. Sí, sí, sí. Él lo ve este video. Jorge anda por ahí. Ok. Javier Matos empezó caliente, señores. Está caliente. Por cierto, fue enviado a Losers de Morelie, la leyenda. Sí. La leyenda maturizana. Mío. Mato. Tremendo, señores. Jorge Matos no está dejando espacio. Javier Matos. Javier Matos, sorry. Es Javier, Javier. Ok. Tengo para decirte, Marín. Es verdad. Es técnico agresivo. Y es muy buen juego en Fox. Es fan de Mr. Coro. Ya lo sabe. Es como que ve los pocos videos que yo he tirado con Fox. Yo acuerdo que a ese señor los Samu no le ganan. Sí. Bueno. Esta mano sabemos que la leyenda de Lane dice que está como 70-30, una cosa así, a favor de Fox. Aunque gente como Plop, Mr. King, han logrado que no se vea tanto parejo. Aunque indudablemente Fox tiene una ventana. Efectivamente. Oh, my God. Todo está roto. No creo que haya. Ya están aquí diciendo que van a Perfect. Increíble. Oye eso. Están aquí aportando ya. Están aportando al Perfect. Oh. Un saludo a Mega Divo. Your win. Your win. Perfect. So much. Captain Marvel. Lo ofrezco, hermano. Después de una ganada tan decisiva en contra de Lionheart, le dan un perfe al Black O'Chain. Yocutol. Just me. Bueno, no hay final destination. La detención allá, allá allá. Jorge Matos cambió a Mark y Black O'Chain. Javier Matos. Pues sí. Cambió a Mark, Javier Matos. Y... Y O'Chain cambió a Falcon. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía hay vida. Oh, qué pico pico. No hay forma, hermano. Acaba de decir que Black O'Chain no juega tan mal. No, él es bueno. Javier Matos está jugando bien. Se ve que no tiene muchísimo jugando, pero... Tanto Gino, no siento más de experiencia, pero eso sí consigue. Sí, es cuestión de tiempo, nomás. Contratando a Javier Matos. Está... Está caliente. Está caliente. ¿Tú crees? Déjame yo no decirlo. Yo quiero saber quién es que está votando. Dicen que es Perl, porque va a ser otro Perl, pero... Ey, pero yo no lo quería decir. Bueno, están apostando a otro Perl, medio mío. Yo no lo quería decir, pero Conor, como siempre, enchinchando. Porque eso es lo de Conor. Él siempre quiere... Enchinchar. Pero eso es lo que hace un narrador. Ah, no, aquí es el locutor, ¿verdad? Vamos a ver. En Final, yo no sé generalmente quién es mejor. Final es conocido como un mejor mundo para Marl. Sobre todo porque le puede hacer Juggerl fácil a Capitán. Pero Capitán le tiene unos punishes. A Marl, sobre todo en este mundo. Que es increíble. Pero vamos a ver. Vemos que Flaco 80... Lo está logrando. Yo esta mano... No. No. Ya él ganó el torneo. Él ganó el torneo. Ya no, ya. Yo gané mi mano. Espérate, espérate. Yo no sé ustedes, pero ese tiquero ganó su mano porque... Ya, 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 ya. Tírase, tírase, manín. Va a seguir peleando. Tírase, 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 tírase... Banda de bote. Nada de bote. Hay, no. No. Sigán apostando a perder que lo que estamos ahora. Que no le hicieron cuando la cojenta está de adiesto. ¡Ya! Y quería a otro. Tú no por que no viste. Kira la cojenta no importa. Ganaste tu mano. ¡Suscríbete!